La decisión que nosotros tomamos a mediados de mayo es una decisión que no tiene nada que ver con terceros. Santiago Ramundo defiende a Julián Gil y niega que le haya hablado mal de Geraldine. Luego de haber anunciado su separación de la actriz mexicana, el argentino sale en defensa de su compatriota, colega y amigo, aclarando la situación. Mediante su perfil en la red social Instagram, Santiago Ramundo posteó un video en el que aseguró estar haciendo frente a las falsas y maliciosas versiones, desmintiendo por completo que Julián Gil u otra persona le hayan dicho que Geraldine le puso el cuerno. Acompañando el clip se puede leer el siguiente mensaje. Julián Gil es mi amigo y siempre está al tanto de lo que me sucede a nivel laboral y personal. Aunque estaba implícito en el posteo anterior, aclaro que Julián Gil también es víctima de las versiones falsas y maliciosas, ya que jamás me mencionó algo semejante. Es un caballero y así debe ser tratado. Con este video doy por finalizado el tema, gracias por el respeto y el cariño. Asimismo explicó que la decisión que la intérprete y él tomaron a mediados de mayo no tuvo que ver con terceros ni nada parecido. Recordemos que ayer Geraldine Bazán y él postearon el siguiente mensaje. A las personas que nos siguen y nos quieren, ustedes saben que son un pilar fundamental en nuestras vidas y que siempre nos brindamos a ustedes con la mayor sinceridad. Por eso, ante versiones falsas y maliciosas, no queremos dejar de contarles que ambos decidimos hace dos meses y medio tomar caminos diferentes. Hola, buenas tardes a todos y todas. Aquí estoy aclarando algo que estaba implícito en el posteo de ayer, frente a estas falsas y maliciosas versiones. Niego rotundamente de que Julián Gil o alguien me vino con el chisme de una infidelidad. Eso no sucedió. La decisión que nosotros tomamos a mediados de mayo es una decisión que no tiene nada que ver con terceros. Gracias, gracias a ustedes por el cariño y por el respeto. El texto continúa señalando, Como todo lo que compartimos, esta decisión también fue tomada desde el cariño y el respeto. No tenemos más que gratitud y amor para con el otro. Saben lo que creemos, el amor es energía, por eso no se extingue, sino que se transforma. Gracias como siempre por el cariño que nos regalan. Santiago y Geraldine. Como se conoce, según la versión de la revista de Farándula TV Notas, la actriz le puso el cuerno a Ramundo, con quien sostenía un romance desde hace unos siete meses, nada más y nada menos que con uno de sus compañeros de la película Los Leones, que filmó en República Dominicana. De acuerdo a la reseña, se trata de Jaime Mayor, quien hasta ahora no se sabe si sigue con su novia Gaby Espino. El problema fue que el boricua le contó a su amigo Julián Gil y este se lo confesó a Ramundo, pues también son cercanos.